La manejó y después recortó y Rubén sirvió. ¡Gol! 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 ¡De alarido! ¡Increíble! Le sacan el partido a la máquina. Nacho Gris, el América, el América regresó como los grandes. Termina empatando el juego 3 a 3. Y ahora quiero reconocer que los papeles se invierten. Cuando ganaba el equipo azul 3 por 0, se hablaba mucho de la máquina. Pero este pase de San Buese, que ya veo Aguilar, que te echa al defensa a Cata Domínguez. El remate es hacia abajo, pegado al postre, imposible para Corona. Este empate a 3 goles para el América es auténticamente una victoria. Y yo lo veo como una derrota del equipo cementero, que ganaba 3 por 0, que te alcanzan en los 3 goles. Y le resta tiempo todavía al reloj. ¡Gol! ¡Gol por México! 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 ¡Gol por México!